Noticiero El Vigilante A continuación lo último en Deporte Internacional DC United adquirió al defensor Aaron Herrera del CF Monterreal a cambio del defensor Ruán y 500 mil dólares en el Fondo de la Adjudición General del 2024 Herrera se une a los rojineiros después de pasar la temporada 2023 con el CF Monterreal El año pasado Herrera registró dos asistencias en 23 apariciones en todas las competiciones El defensor hizo su debut en el CF Monterreal contra el Inter de Miami CF el 25 de febrero de 2023